Si señor, chevere que chevere, 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 chevere que chevere. ¡Umpia! ¡Ay papayas! Hoy nada más pinche de alguien en el rodeo, apoyando siempre a los titujos, medicado a los titujos. Chévere que chévere, 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 cumbia. Ese piste sicario, que ya se ponga a bailar, que traiga las de Trevunator, si señor, cumbia. Hoy para mi carnalito el huicho, Raúl Olmos, hoy para Juanito, que le ponga sabor, mano derecha, si señor, toda la banda de los pitufos, pitufos y el tal, pitufos y el tal. Chévere que chévere, 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 cumbia. Báilale Miquel, ponle sabor, chabucho. A que ché, a que chévere, venga mi compa Ricky, 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 cumbia. Vamos a bailar jóvenes, toda la banda de los pitufos, toda la pitufisa. Vamos a bailar, ritmo suave. Ritmo, 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 ritmo. Ritmo bonito y suave. Voy en el rodeo, voy para la pequeña Celeste, festejando sus tres añitos. Vamos a bailar, vamos a bailar, toda la familia Lozada.